En primer lugar, daros la bienvenida a las personas que han venido esta tarde. Quiero empezar por los agradecimientos y en primer lugar quiero agradecerle a la Ateneo Republicano que nos haya dejado este espacio para celebrar este acto. Y quería también transmitiros que estoy especialmente contenta e ilusionada y quería compartirlo con las gentes que estáis aquí porque me gusta mucho este acto, es de mi gusto y creo que no podría haber ni mejor cartel, ni mejor compañía, ni mejor escenario para celebrar esta fiesta de la democracia que son las primarias abiertas que celebra Izquierda Unida y a la que os invita a participar. Decía que no podía haber mejor cartel porque me acompañan unos compañeros de nivel, Javi, Tania y Mauricio. A Javi muchos le conoceréis porque es un activista de los derechos humanos, es un vallecano por el mundo porque ahora es activista también pero en el Parlamento Europeo y ahora lucha también en las instituciones. A Mauricio, que es nuestro candidato a la Alcaldía, o sea, nuestro futuro alcalde. Mauricio es compañero conmigo en la Asamblea, es diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, es abogado, ha defendido los derechos humanos y principalmente a personas migrantes y bueno, pues es una persona preparada, capaz y tan pronto está pidiendo la dimisión y debatiendo con el consejero de Justicia como que está asesorando jurídicamente a personas inmigrantes para que adquieran derechos. Es una persona preparada y además es una persona cercana que viene a la Asamblea en metro o en cercanías y bueno, pues tiene una hija a la que lleva al colegio público y es una persona además de preparada, pues cercana y que conoce vuestros problemas porque también los sufre. A Tania la conocéis un poquito más, yo también. Compartimos despacho y compartimos muchas cosas, somos amigas. Tania es educadora social y antropóloga y es también diputada en la Asamblea de Madrid y bueno, pues es una diputada muy cañera y tan pronto la veis en la tele en la sexta noche debatiendo con cualquier fascista de la más extrema derecha como que la veis parando un desahucio en cualquier barrio. Bueno, quiero deciros que estoy contenta de compartir cartel con vosotros que además me agrada que sea aquí en esta compañía, en compañía de las gentes de Vallecas que son pues gentes de la marea verde que aquí en Vallecas se inventaron las camisetas verdes que luego se han visto por todo Madrid y por toda España. También aquí en Vallecas ha sido fuerte la marea blanca. En Vallecas hay movimientos importantes como el de las madres contra la droga o la gente que lucha contra la represión porque aquí en Vallecas ya sabemos que hemos sufrido especialmente la criminalización de los movimientos. y también hay espacios interesantes como Teleca que nos está grabando aquí este acto y que si queréis ver más adelante estará colgado en su página web. Y también quería hacer un saludo especial a la librería Muga que es un espacio cultural que aúna al movimiento cultural, político y social de Vallecas y de mucho más allá y quería darles un saludo especial porque hoy la librería Muga ha cancelado su programación, la programación que tenía fijada para hoy porque coincidía con este acto y quería que la gente pudiera asistir a este acto tan importante que era la presentación de la candidatura de Tania y de Mauricio. Así que me gustaría dar un saludo especial a la librería Muga que ha tenido este especial detalle con este acto. Y bueno, pues decía que me gusta el estar con esta compañía que hay mejor compañía para este acto, ¿no? Gente de Vallecas, de los movimientos sociales de Vallecas también no solo de Vallecas, viene gente también del sindicato de enseñanza vienen gentes no organizadas, indignadas y que seguro que recogen y que la unidad recogerá esta información y que esperemos que se sientan identificados con este acto y con estas personas que hoy aquí nos representan. Y decía también que, bueno, pues no hay mejor cartel, ni mejor compañía, ni mejor escenario que este barrio, el de Vallecas, en el que, bueno, pues sufrimos especialmente la represión, la criminalización de los movimientos pero es un barrio obrero especialmente organizado, especialmente movilizado y un barrio especial porque además tenemos Puerto de Mar que hoy esto no lo dicen todos los barrios de Madrid y que, como no puede ser de otra manera me siento muy orgullosa de ser Vallecana, ¿no? Y además este escenario es del Ateneo Republicano de Vallecas que, bueno, pues con los valores verde, o sea, perdón, los valores amarillo, morado y rojo pues aúna a los movimientos sociales de Vallecas y es un elemento importante dentro de esta estructura social de nuestro barrio. Y, bueno, pues yo al grano además de estar a gusto, ilusionada y transmitiros esta alegría, pues venimos aquí a este acto a explicaros que en Izquierda Unida estamos haciendo unas primarias abiertas unas primarias en las que pretendemos elegir quienes deben liderar nuestro proceso pero no nuestro proceso interno sino quienes deben liberar liderar un cambio dentro de Izquierda Unida para liderar luego un cambio fuera y que podamos ganar Madrid y transformar las instituciones transformar nuestra sociedad. Yo estoy aquí porque creo que Mauricio y Tania son los mejores candidatos para esta aventura y me gustaría que les escucharais para que ellos mismos os convencieran de que tenéis que participar en estas primarias de Izquierda Unida y tenéis que inscribiros como simpatizantes y depositar vuestro voto en la urna el día 30 de noviembre para decir que queréis que Tania y Mauricio lideren este proceso lideren la recuperación de la ilusión dentro de Izquierda Unida para liderar luego un cambio y poder ganar Madrid. Sin más paso la palabra a Javi que empiece e introduzca este acto y os comento también un poco la estructura que va a tener este encuentro de hoy. Bueno, Javi hablará primero después hablarán Tania y Mauricio y después queremos que vosotros y vosotras, las gentes que habéis venido les forméis preguntas a los candidatos y les pongáis en apuros para que sepáis cuáles son las propuestas que tiene esta candidatura. Así que bueno, sin más deciros también que en la entrada tenéis una mesa donde podéis inscribiros como simpatizantes las personas que no seáis afiliadas y rellenando un papel os inscribiréis y podréis así votar el día 30 de noviembre y depositar en la urna vuestro voto. Os dejo con Javi Couso Muchas gracias por la presentación María Empezamos con los problemas a ver los técnicos que me digan Yo quería estar aquí por muchas razones he acompañado desde el principio esta candidatura en el Eco de Lavapiés por ejemplo que tuvimos un gran encuentro y quería estar también en lo que hoy es mi barrio a pesar de que soy vecino porque realmente ese río urbano que es la M40 es la que nos divide yo vivo en Villa de Vallecas pero quería estar en Puente de Vallecas he estado a punto de no poder estar porque por desgracia hoy mi madre está pasando con un trance complicado muy complicado pero bueno parece que como es la luchadora que nos ha perdido pues si pudo contra el imperialismo a pesar de que le mataron un hijo pues voy a poder con esta con ese ataque con su permiso porque hoy estaba me miraba y me escuchaba le he pedido permiso para estar aquí le ha parecido muy bien por lo tanto vengo con el permiso de mi madre por lo tanto voy a hablar desde las tripas porque no puedo hablar de otra manera no he tenido ni tiempo ni cabeza ni cuerpo para preparar otra cosa y yo creo que además es lo mejor yo quiero estar con esta candidatura porque yo creo que si reflexionamos vivimos unos tiempos complicados en todos los sentidos unos tiempos en los cuales nos ha desaparecido la esperanza tiempos en los cuales estamos sufriendo un ataque brutal a todos los niveles de la clase trabajadora y de la gente que está desempleada de la ciudadanía llamémoslo como queramos y creo que esta organización precisamente surgió por un aprendizaje de lo que es la lucha de diferentes actores en el movimiento antiimperialista que movía cientos de miles de personas y me estoy refiriendo al movimiento contra la OTAN yo todavía me acuerdo aquellas manifestaciones tan grandes fue mi primera experiencia política yo me acuerdo de uno de los cierres antes del referendo más de 700.000 personas en Madrid todos pensábamos que íbamos a ganar ese referendo y ahí nos juntábamos gente de todos los lados ya en aquel momento militaban el movimiento autónomo y ocupa había gente del PC había gente de los sindicatos movimientos sociales y esta organización o este movimiento político y social supo darse cuenta para nacer de que era necesario tender la mano a diferentes sensibilidades porque solos y separados no éramos capaces de vencer desde ese momento ha integrado en ello en ella diferentes sensibilidades y con sus luces y sus sombras ha llegado hasta el día de hoy representando dignamente los intereses de lucha de muchas y diversas personas hoy nos encontramos en otro momento un momento en el cual decía antes perdemos la esperanza yo sé que hay gente a la que no le interesa la esperanza le interesa otras cosas le interesa una maquinaria aunque sea burocrática le interesa los votos le interesa la institucionalidad pero nos vamos dando cuenta que con eso nos vamos desangrando porque cuando nos levantamos por las mañanas también necesitamos imaginar un futuro necesitamos imaginar que nuestra gente tiene trabajo digno que nuestros niños y niñas no pasan hambre necesitamos imaginar un país soberano frente a los poderes económicos necesitamos imaginar un ejército que no responde a los intereses imperialistas de la OTAN ni de Estados Unidos y eso es lo que nos mueve a los seres humanos la ilusión la esperanza y yo por eso estoy hoy aquí porque creo que estas dos personas que además representan claramente por sus trayectorias la diversidad por la cual nació Izquierda Unida nos van a poner otra vez en esa ilusión que es necesaria para vivir y para luchar porque muchos de nosotros y de nosotras y sobre todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestras bisabuelas no creían hay otras personas que creen mi madre entre ellas respeto absoluto pero a veces los que no creemos nuestra creencia es esa ilusión en nuestro pueblo es la ilusión de los que tenemos al lado es la ilusión de un pueblo trabajador de nuestras familias y eso es lo que nos mueve incluso hasta dar la vida sin creer que haya nada detrás de esa negrura que es la muerte y por eso estas dos personas para mi representan esa ilusión necesaria pero además es una ilusión que puede ser capaz de converger que puede ser capaz de trascender cualquier sigla cualquier herramienta porque lo importante es salvar a nuestro pueblo y como decía ese lema que yo creo piensa globalmente pero actúa localmente tenemos que empezar por Madrid recuperar Madrid de las manos de los neoliberales y de los fascistas para recuperar nuestro país y para poner otra vez a los pueblos del sur de Europa a decirle no pasarán al neoliberalismo os dejo con ellos Mauricio Buenas tardes la última vez que estuve aquí en el latino republicano de Vallecas fue en un debate en un acto de solidaridad con Leila en ese momento la acusaban poco menos que de formar parte de una red terrorista internacional hicimos un acto afortunadamente Leila el otro día también estuvo acompañándonos en el acto de lavapiés hoy está libre pero lo recordaba porque tiene mucho que ver con nuestra actualidad empezaron con lo que decían que era la lucha contra el terrorismo también la lucha contra la inmigración ilegal pero recordemos lo que ahora mismo están llegando a todos nosotros y a todas nosotras con la represión se está debatiendo en el parlamento la ley de seguridad ciudadana que es una ley que lo que pretende es criminalizar a todos los que nos rebelamos contra la injusticia y contra la opresión y lo que hemos vivido durante todos estos años así que hacía esa asociación de ideas y me parecía que era un buen momento para recordar la actividad de denuncia la actividad la actividad de la de la de la Ateneo y todos aquellos que se adelantan en el tiempo porque lo mismo que los proyectos de privatización que los proyectos contra los intereses de la mayoría los proyectos represivos también lo van trabajando y lo van preparando durante mucho tiempo no lo olvidemos porque eso siempre nos ayudará y por eso saludo especialmente al Ateneo Republicano de Vallecas en mi intervención voy voy a hacer tres referencias básicas qué es lo que lo que hemos vivido durante estos años qué es lo que estamos viviendo ahora qué es con qué contamos qué es lo que podemos aportar en este momento y cuál es nuestra esperanza en esos tres bloques me voy a desarrollar en mi intervención qué es lo que hemos vivido hemos vivido un robo ayer en la asamblea de Madrid debatíamos sobre el parque bomberos de Valdemoro que es un ejemplo claro de todo lo que hemos vivido durante estos años Francisco Granados lo inauguró hace cuatro años con el alcalde de Valdemoro y a quienes protestaban y quienes decían que eso era un embuste que era una estafa los llevaron a prisión los sancionaron y hoy ese parque patrimonio de todas ese parque que fue financiado además con dinero público sigue vacío porque lo hicieron al calor de la campaña electoral y con un interés totalmente espurio eso yo creo es un buen ejemplo de lo que hemos vivido un auténtico robo y una estafa que está basada en la complicidad más absoluta de los intereses privados de los intereses de unos poco privilegiados con quienes detectan el poder político por quienes son alcaldes son presidentes quienes han movido los hilos de la política en nuestra comunidad y en nuestro ayuntamiento ese es el gran drama de lo que hemos vivido durante todos estos años y por eso no es casualidad que al final cuando vivíamos los efectos más dramáticos de la de la crisis el paro la exclusión en algunos casos la malnutrición por falta de recursos la pobreza energética el ayuntamiento estaba ausente porque el ayuntamiento se ha convertido en el instrumento de seis empresas de seis grandes empresas y todo un séquito de aprovechados que lo han puesto a su servicio y lo que han hecho ha sido acabar con su función social y esas empresas la mayoría de las constructoras que han trabajado en las infraestructuras lo han invadido todo lo han invadido todo les han abierto las puertas también a cambio de de sus corruptelas de los beneficios que sacan de ello pero les han abierto las puertas de la educación infantil es que hoy es Florentino quien está acaparando quien está monopolizando la educación infantil es que los servicios sociales quienes están desplazando las iniciativas sociales quienes están aprovechando de las privatizaciones son dragados son FCC las constructoras ese es el escándalo es el escándalo de lo que hemos vivido durante estos años nos han robado lo que durante tanto tiempo hemos construido lo que en barrios como este pues supuso el esfuerzo de muchas vecinas de muchos vecinos que llegaron y construyeron sus casas reivindicaron los espacios públicos construir dotaciones al final esta panda de caraduras de ladrones durante más de 26 años que llevamos 26 años de gobierno del partido popular nos lo han robado eso es lo que hemos vivido lo que estamos viviendo en este momento pero ¿con qué contamos? este panorama desolador no se ha enfrentado a un silencio o a una complicidad en el silencio de todas de todas nosotras se ha enfrentado con importantes luchas y yo creo que eso es el patrimonio y lo que tenemos que poner en común ahora en este momento durante todos estos años hemos sido capaces de salir a la calle y parar muchas de las medidas que nos querían imponer la privatización sanitaria se la paramos a Gallardón le paramos su restricción del derecho a aborto sus medidas restrictivas en la justicia y le dimos una patada en el culo y se tuvo que ir por fin por fin el peor ministro de justicia y el peor alcalde que es el que nos ha dejado esta deuda que tendremos que afrontar todos nosotros hemos sido la vanguardia en toda España a nivel mundial la lucha de este pueblo digno ha llenado primeras páginas de los periódicos y eso es un patrimonio que tenemos que ser capaces de aprovechar nos hemos movilizado no nos hemos dejado acallar no nos hemos dejado humillar y hemos salido a las calles y hemos obtenido victorias y eso es un valor fundamental que tenemos que recordar para ponerlo en valor hemos resistido hemos resistido y eso es un patrimonio y a partir de ahí el último la última referencia que os quería hacer que es a qué aspiramos a qué aspiramos qué podemos hacer fundamentalmente convertir esa mayoría social y esa victoria que hemos demostrado resistiendo a sus medidas convertirla en una ambición de cambio en un poder popular que sea capaz de frenar esas medidas privatizadoras esas medidas de unos poco privilegiados y convertirlas en poder de la mayoría hoy es el momento de decir fuera todos conquistemos la alcaldía conquistemos la comunidad y inauguremos un auténtico gobierno popular y eso es de lo que se trata y eso es de lo que en este momento nos estamos jugando y lo tenemos que hacer entre todos y entre todas entre todos y entre todas hoy afortunadamente lo que ocupa la mayoría de los medios de comunicación no son esos programas de cotilleo cutres que es de hace poco pues eran cualquier canal que ponías un programa de cotilleo hoy cualquier canal que coles hay programas de debate político y eso es un síntoma eso es un síntoma del cabreo monumental que tenemos que todos nosotros no vamos a seguir consintiendo lo que han venido haciendo que nos roben lo que es nuestro y eso tenemos que convertirlo en poder político en poder popular para cambiar y lo tenemos que hacer uniéndonos este este sentimiento lo tienen los vecinos aquí cuando salgo en la estación de entreviar lo escucho esto se tiene que ir de una vez por todas y por lo tanto tenemos la obligación de convertir el cabreo en fuerza y por eso estamos trabajando en esa propuesta política que es ganemos Madrid una propuesta donde queremos que participen las formaciones políticas como Izquierda Unida los primeros hemos estado y estaremos que queremos que participen los movimientos sociales los movimientos sociales que queremos que participen cada uno de los ciudadanos esa es nuestra apuesta porque nadie entendería que en esta situación histórica en esta situación histórica que tenemos fuéramos divididos no lo entendería nadie que desaprovechamos el potencial de fuerza y movilización que tenemos y lo tenemos que hacer con generosidad decía Javier lo que ocurrió en el 86 en el 86 había mucho miedo de decir bueno no vamos a diluir pues claro en estos momentos de cambio en estas oportunidades estas cosas ocurren hay que entenderlo y hay que trabajarlo con la mano tendida explicando que si estamos haciendo un proceso unitario no es para que desaparezca ninguna organización ni desaparezca ningún movimiento organizado es para que seamos más fuertes y para que seamos capaces entre todos de transformar nuestra ciudad ese es el reto esa es la esperanza que tenemos tenemos que ser breves para hacer de esto un diálogo acabo simplemente diciendo tres imposibles que creo firmemente que tendremos que superar yo creo que este proceso es imposible sin Izquierda Unida y por eso hacemos estas primarias abiertas es imposible sin Izquierda Unida vamos a poner todas nuestras entrañas todo nuestro corazón para estar a la altura de lo que se nos requiere es imposible también hacerlo si no cambiamos si no cambiamos es imposible y durante estos meses nos estamos avergonzando todos los que militamos nos avergonzamos de que militantes que han estado representando a esta organización se hayan aprovechado de las instituciones de las tarjetas se hayan acontrolado y hayan utilizado para su servicio personal lo tenemos que hacer porque aunque nos duela y nos avergüence si no ponemos eso encima y si metemos la cabeza en un agujero nos volverá a pasar y eso solo lo podemos combatir lo podemos erradicar con transparencia con participación y con una cosa que se decía en mi época que me parece maravillosa que es la vigilancia revolucionaria para que todos aquellos que les damos una responsabilidad estén a la altura de los tiempos y por último el último imposible que os quería trasladar esto no lo podremos hacer si no es con todas vosotras con todos vosotros lo siento pero ya pasó el momento de darnos una palmadita soy muy majos lucháis mucho sois los mejores pero pero continúen vuestra batalla esto no lo podemos hacer sin todos vosotros sin todas vosotras por eso hacemos estos actos queremos hablar con vosotros y os pedimos que participéis en las primarias que junto con nosotros levantéis la bandera de la rebelión muchas gracias bueno lo cojo donde me lo deja Mauricio porque yo creo que es la clave de lo que estamos hablando yo creo que todos los que hoy nos concentramos aquí estamos de acuerdo en que no es soportable seguir gobernados por una suerte de manigantes una banda de gente que se ha metido en las cuevas de Alibaba y que ha convertido las instituciones democráticas en lugares oscuros y en pozos infectos donde en lugar de responder a las necesidades de la gente que está en los barrios sin trabajo sin esperanza sin posibilidad de salir adelante se dedican a distribuirse lo poco que nos queda entre ellos creo que todos estaremos de acuerdo en que somos más quienes sufrimos esta crisis que es una estafa en que somos más quienes queremos que las escuelas infantiles de esta ciudad y de esta comunidad vuelvan a estar en manos de las familias de las educadoras y de los profesionales y no de tiburones del ladrillo que ya no saben dónde meter la mano para sacar nuestro dinero creo que todos estaremos de acuerdo en esta sala en que es una vergüenza que no hayamos podido evitar hasta este momento que el Partido Popular se haya hecho hegemónico en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid creo que todos estamos de acuerdo en esta sala que Madrid ha vivido una época una época negra pero hay algo en lo que hay que empezar a ponerle corazón e ilusión de la que hablaba de la que hablaba Javier nosotros somos de una organización que llevamos mucho tiempo escuchando exigencias de todos vosotros y hemos cometido muchísimos errores y probablemente en ese maraña de desconcierto que ha generado esa especulación y ese crecimiento absurdo económico que ha vivido este país probablemente hemos en muchas ocasiones perdido más tiempo en mirarnos entre nosotros que mirar hacia los que estabais ahí y hemos cometido muchísimos errores pero también hemos sido la organización que nunca ha dejado de estar en los espacios de lucha la organización que ha mantenido su trabajo y sus militantes desplegados en cada uno de los movimientos y que ha sabido y sigue sabiendo estar en las instituciones mirando a los ojos a corruptos diciéndoles os tenéis que marchar no vamos a seguir compartiendo espacios con vosotros y estando en las calles compartiendo no sólo la protesta no sólo la manifestación sino la construcción de espacios colectivos como este Ateneo como Teleca como muchísimos de los proyectos que han resistido esta especie de fumigación a la que han querido someter a toda la sociedad libre de Madrid y en ese tiempo que hemos cometido errores os decía que nos habéis hecho muchísimas exigencias y unas las habremos hecho bien y otras no habremos estado a la altura pero ahora nosotros os pedimos una cosa que no es mucho pedir para lo que nos lleváis pidiendo tiempo os pedimos sólo una cosa os pedimos que nos acompañéis en un camino y que intentéis reflexionar con nosotros desde lo que para Izquierda Unida es más importante que es el conocimiento y la experiencia de saber lo que nos ha pasado a todos colectivamente os pedimos que reflexionemos como en barrios como Vallecas desde los años 60 y 70 los movimientos ciudadanos fueron parte imprescindible de un empuje político y social que consiguió traer a este país la democracia y como después en los años 80 a principios de los 80 a mediados de los 80 antes del referéndum de la OTAN esos movimientos ciudadanos esos vecinos organizados esa ciudadanía que quería participar y quería conquistar la democracia que se nos había negado durante años fue progresivamente desmantelándose porque alguien dijo ya tenemos instituciones ya tenemos ayuntamientos iros a vuestras casas no hace falta la protesta social y como hubo que dar un combate como decía Javier en el año 86 en el que alguien decía bueno vamos a ir discutiéndolo y alguien por el camino se olvidó de a quien tenía que servir y alguien por el camino se olvidó que había llegado a ser presidente de España porque la ciudadanía organizada había puesto su confianza en ellos y quisieron disolver los movimientos y quisieron desarticular a la gente organizada que luchaba y quisieron disolver cualquier esperanza de combate y de gente que permaneciese como decía Mauricio en una vigilancia revolucionaria en la que permanentemente hubiésemos tenido que decirles no os vamos a permitir que os desliguéis por la vía en la que estáis desligando y en el 86 después de mucha lucha el Partido Comunista fundó Izquierda Unida desde el convencimiento y la voluntad de que había una mayoría social que ya sentía profundamente una decepción de una democracia que no estaba alcanzando los niveles que se habían exigido que no había sido capaz de romper con lo más grave que tenía la herencia de la que veníamos que era un franquismo sociológico en el que nos decían haga usted como yo y no se meta en política y estábamos convencidos y convencidas de que ese momento había que seguir organizando la lucha y que era imprescindible que la ciudadanía siguiese organizándose y que hubiese una mayoría social de cambio que pudiese ponerle freno a una deriva de una democracia que no iba a ser capaz de decirle a los poderes económicos que no se habían hecho la transición a los poderes judiciales que no habían hecho la transición y al poder político que estaba entregándose a ellos que la ciudadanía seguía queriendo una verdadera democracia y una verdadera ruptura con un franquismo que nos tenía atenazados y en ese momento fuimos capaces de hacerlo de pelearlo y de ser generosos y de salir adelante y después por desgracia durante mucho tiempo durante demasiado tiempo consiguieron desarticularnos consiguieron dividirnos consiguieron separarnos y consiguieron ir construyendo pequeños lugares en los que seguir resistiendo sin conexión entre sí y desde el mayo de 2015 desde el mayo del 2011 el 15 de mayo del 2011 el mayo del 2015 será el final desde mayo del 2011 hubo una nueva conexión de toda la gente que había perdido por el camino hubo una nueva conexión de toda la gente que perdió la batalla de decir hay que seguir organizada en las calles hay que seguir peleando en la lucha y no eran los mismos sino que era una nueva generación una generación que es la nuestra que somos herederos de buena parte de lo que supuso esa lucha una generación que llevamos demasiado demasiado tiempo viendo cómo los nuestros pierden que llevamos desde el 86 viendo que a pesar de todas las batallas que a pesar de todas las luchas siempre perdemos una generación a la que se nos ha dicho desde aquellos años 80 que los barrios como Vallecas eran arrayados por una plaga que se llamaba heroína y que desarticulaba a la población más joven porque no había espacio donde mandarnos a trabajar y que disimuló la primera crisis económica y la primera grave crisis de paro juvenil que hoy nos vuelve a atenazar nos venían diciendo desde entonces que no nos metiéramos en política que estaba bien que delegáramos las cosas que no éramos parte de los que sabíamos lo que había que hacer y nos han ido infantilizando porque nos han precarizado porque no podemos acceder a un puesto de trabajo porque no podemos planificar nuestro futuro porque no sabemos lo que va a pasar mañana y como nos pasa todo eso nosotros y nosotras no tenemos miedo somos una generación que queremos ganar y que queremos conquistar un nuevo futuro porque sabemos que en el momento en el que estamos si no vamos a la lucha y a confrontar no tendremos futuro porque nos quieren condenar a ser un país de segunda a ser un país subdesarrollado donde la mayoría de la gente no tenga capacidad de comer y os pedimos algo que no es fácil entendemos que hay mucha gente de la que ha vivido en Vallecas que puede pensar que somos los de siempre que pedimos siempre lo mismo pero ahora os pedimos una cosa distinta os pedimos que nos acompañéis no solo ahora os pedimos que os inscribáis en un proceso que abrimos nuevo porque sabemos que se avanza cambiando y que se avanza mirando hacia la ciudadanía y estando a la altura de lo que pide la gente y sabemos que la gente hoy quiere ser parte del cambio no quiere ser espectador no quiere volver a confiar en recetas mágicas no quiere ceder la responsabilidad a otro quiere ser protagonista de la construcción de un futuro distinto y por eso por primera vez en 20 años Izquierda Unida dice vamos a abrir los procesos a la gente y vamos a decirle a la gente que queremos que sean ellos y ellas quienes elijan nuestros candidatos y quienes decidan quienes van a representarles en este camino y por eso os pedimos que os inscribáis y que participéis en un proceso que como decía María el día 30 de noviembre se votarán las candidaturas y las cabezas de lista para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pero no os pedimos que os quedéis ahí no os pedimos exclusivamente que hagáis esto y nos votéis para tener más apoyo os pedimos que nos acompañéis en todo el proceso porque de esta trayectoria que os hemos contado hemos aprendido que el cambio no es posible si no recuperamos la activación y la transformación de la vida cotidiana si no recuperamos barrios en los que todo el mundo nos miremos unos a los otros en los que dejemos de estar como ellos quieren que estemos metidos en nuestras casas pensando que no tener trabajo que nos echen de nuestras casas o no poderle dar una educación a nuestros hijos es un problema nuestro no es verdad no es un problema nuestro es un problema político que tiene responsables y les queremos señalar y les queremos echar porque sabemos que juntos colectivamente podemos hacer un futuro distinto por eso os pedimos que os inscribáis en este proceso que apoyéis a las candidaturas y que después sigáis caminando con nosotros queda un camino largo hasta mayo nosotros y nosotras lo ha dicho Mauricio también somos una candidatura que apuesta por converger porque creemos que la gente no va a entender que haya programas parecidos que tengan candidaturas distintos pero para que eso pase tiene que haber una mayoría social en las calles que diga queremos acompañar un proceso de unidad popular porque esto no es un pacto entre partidos no queremos construir nuevas élites que vuelvan a comportarse como antiguas élites queremos una nueva ciudadanía queremos una nueva gente dispuesta a pelear de nuestro lado porque nosotros no somos nada si no estáis ahí y por eso queremos que nos acompañéis en la segunda fase que será el proceso de convergencia de elaboración de candidaturas donde tenemos que ser capaces de movilizarnos porque no basta con conquistar las instituciones pero sobre todo queremos que nos acompañéis al día después sabemos que ese proceso lo vamos a ganar sabemos que va a haber candidaturas de unidad popular capaces de desbancar al partido popular y capaces de impedir que la transformación en Madrid tenga como columna vertebral al partido socialista si el partido socialista en la columna vertebral del cambio no habrá cambio en Madrid y por eso es imprescindible que haya candidaturas de unidad popular que sean capaces de pasarles por encima y de decirles que ni ellos ni el partido popular ni el bloque bipartidista va a ser capaz de parar al pueblo pero lo más importante es que al día siguiente que ganemos unas elecciones que yo no tengo duda de que las vamos a ganar al día siguiente sigáis con nosotros y con nosotras porque no vamos a poder decirles que saquen las manos de los obispos y de las empresas privadas de nuestras escuelas públicas si no estáis movilizándonos con nosotros si la marea verde se disuelve no podremos decirles iros de nuestras escuelas vamos a recuperar el poder popular en cada uno de los centros si la marea blanca no sigue movilizada no podremos decirles iros de nuestros centros de salud y devolvernos nuestros hospitales si no estamos movilizados cuando haya que decirle a Goldman Sachs que no devuelvan las viviendas públicas que le están robando a la gente de Vallecas del Pau de Vallecas y de todos los Pau por tanto lo que Izquierda Unida os propone y esta candidatura es que recuperemos una idea a fuerza que es la más revolucionaria y es que el poder popular el trabajar colectivamente el ser capaces de mirarnos a la cara de empatizar entre nosotros y de saber que la gente de bien a la que no quieren mirar los poderosos a los que siempre ningunean a los que dicen que no están en las calles y que somos cuatro gatos a los que nos quieren encarcelar a gente como Alfon al que habrían encarcelado en silencio si no fuese de un barrio como Vallecas a esa gente hay que decirle que es el momento de levantarnos juntos la generación que nacimos en la democracia que nos dieron todo y que ahora nos dejan tener futuro las generaciones que vienen detrás de nosotros que ni siquiera les permiten ya estudiar que ni siquiera les permiten acceder a unas condiciones mínimas y que ni siquiera van a poder tener estudios universitarios porque su familia no lo pueden pagar pero también a quienes como vosotros habéis traído la bandera de la lucha digna hasta aquí a quienes como vosotros habéis mantenido instituciones como la Teneo como Teleca frente a quienes querían impedir que tuvieseis una tele pública y espacios públicos donde seguir haciendo política si no somos capaces de hacer una alianza transversal de todas las generaciones a las que nos han ido machacando en los barrios y decirles que los barrios de Madrid son parte imprescindible de esta ciudad que no solo los grandes rascohacielos y las grandes sedes de corporaciones empresariales es Madrid que Madrid son sus barrios dignos son sus pueblos dignos y sobre todo Madrid es su gente y mientras no haya un gobierno dirigido por su gente seguirán robándonos y seguirá habiendo corruptos en la Plaza del Sol por tanto compañeros y compañeras os animo a que recuperéis la ilusión sabiendo que juntos y juntas recuperaremos Madrid pero que si no participamos de este proceso si no nos inscribimos si no trabajamos conjuntamente de aquí hasta el día siguiente de las elecciones hasta echar a todos los empresarios que nos han robado lo público si eso no sucede volverán a ganarnos y volveremos a tener una derrota y mi generación no aguanta más derrotas venimos a ganar venimos a por todas pero necesitamos a vosotros gracias bueno antes de pasaros la palabra y de que bueno pues todo aquel que quiera y toda la que quiera podéis preguntarle cosas a a los ponentes vamos a poneros un vídeo que hemos elaborado para explicar como podéis inscribiros para poder participar en las primarias no obstante también lo podéis hacer en la mesa en la que están Durán y Vicente los Vicentes muy bien pues me quito de aquí es automático es automático pero no lo voy a poner 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 si es verdad Nos ha costado, pero ya están aquí las primarias abiertas de la Comunidad de Madrid. La compañera Tania Sánchez se presenta en la comunidad y Mauricio Valdirga ganó su movimiento. Y en las redes siempre es bienvenido, pero para que ganen en la convergencia hay que votar. ¿Quién puede votar? Los afiliados y afiliadas. Si militas, no tienes excusa, ya has pasado lo más duro, no te puedes perder lo bueno. También podrán hacerlo quienes se inscriban como simpatizantes a partir de los 16 años de edad. ¿Por qué desde los 16? Porque en Izquierda Unida siempre hemos defendido que si puedes trabajar y pagar impuestos, tienes derecho a votar. ¿Y cómo me inscribes? Puedes inscribirte en esta página web o en cualquier sede de Izquierda Unida. Como solo puedes votar si tienes en Madrid región para la comunidad o ciudad en caso de la calle. Para el ayuntamiento, tienes que enviarnos una fotografía o foto desde ahí, o un documento que acredite que vives aquí. Solo tienes que rellenar la ficha y ya estarás en el censo. ¿Y cómo se va a votar? El domingo 30 de abierta en la sede que te corresponda, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuperar la ilusión. Recuperar la felicidad. Si tienes algún tipo de duda o pregunta, descríbenos a primarias.yucm.gmail.com A las unas. A las unas. Gracias. 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 Bueno, pues a continuación viene el momento más interesante que es el que vosotros y vosotras preguntáis ¿Alguien quiere romper el hielo? Mira, lo único que quisiera saber es lo que quisiera hacer con las pensiones ¿Cómo hace por las pensiones? Lo que lo digo porque es que me cae encima, ¿sabes? Me he jubilado, resulta que llevo 10 años jubilada y resulta que cobro menos que cuando me jubilé. Y quisiera saber qué vais a hacer por las pensiones. También con los niños que pasan tanta hambre. Que son muchos aquí en Madrid y en toda España, pero aquí en Madrid muchísimo. Da una pena, no me da vergüenza ser española y vivir en Madrid. Porque hay que ver el hambre que están pasando los niños en los colegios. No llevan las comidas a los colegios porque les da vergüenza a los nuevos hermanos que vayamos llevando comida a los colegios. Que los niños vayan en cola a ir a comer a los colegios. Todo eso quisiera saber cómo se puede hacer y qué es lo que vais a hacer. Nada más. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros por el proceso de convergencia. Si tenéis algo claro, si vais a hacer una candidatura conjunta cuando hablemos o con Podemos. O con, como se llame, Podemos para las municipales. Entonces, me gustaría mucho escuchar que la unidad está trabajándose y que eso va a llegar a ver. Y a Tania decirle que yo la veo muchas veces y que nunca la veo enfadada. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Buquero, redactores de Vallecarweb. Quería preguntaros sobre todo a Mauricio por el tema de que las juntas municipales realmente ahora mismo no sirven para nada. El concejal es una especie exagerando de gobernador civil que te envían desde el ayuntamiento y que al que tú no has votado, por menos, desconoces si lo has votado. Si piensas que es necesario que en las listas municipales aparezca qué concejal va a ir a cada distrito y si realmente las juntas necesitan más importancia de la que tienen y si realmente se le puede dar. Bueno, sabemos si le puede dar. Bueno, enfadada, hoy lo que estoy es enferma. Pido disculpas porque no estoy muy allá. Espero que no sea ébora. Lo haremos. Pensiones. Hay un problema de base con las pensiones y es que en la medida en que la mayor parte de los últimos contratos son contratos temporales y precarizados, es inviable el sostenimiento de la situación actual. Desde luego yo creo que hay que empezar a debatir la viabilidad de un sistema de pensiones que no esté ligado exclusivamente a los ingresos por producción. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que garantizar que las personas mayores tienen unas condiciones de vida dignas con independencia del mercado productivo. Pero sin duda el tema de pensiones está ligado a un cambio de sistema productivo que permita que el modelo de contrato deje de ser masivamente precarizado. Creo que está en torno a un 30% de los contratos actuales los que son indefinidos y de jornada completa. El resto, que es casi un 70%, son contratos de jornada parcial o no temporales. Eso significa que el nivel de aportaciones a la seguridad social es bastante complicado. Yo creo que hay modelos alternativos a la actual, transitorios, en la medida en que no seamos capaces de hacer un modelo productivo capaz de revertir esa situación. Modelos como que una parte de las garantías de seguridad social estén vinculados también a la facturación de las empresas y no solo al trabajo de los trabajadores. Por tanto, yo creo que desde luego desde Izquierda Unida el convencimiento de que las personas mayores no pueden tener unas pensiones que no sean capaces de vivir dignamente y que por tanto la combinación de una modificación del modelo productivo, una reforma de pensiones pensada en la dignidad de las personas y no en el beneficio de los bancos y de una capacidad económica de generar más riqueza, será la salida a esa situación. Y el tema del hambre, yo creo que una región global como Madrid que está instaurada entre las regiones mundiales de mayor riqueza donde vive y donde hacen negocio las grandes empresas multinacionales no puede permitirse que su presupuesto público no tenga como prioridad absoluta atender la urgencia de los menores que están en una situación de pobreza o de riesgo de pobreza. Quiero unir a presentar en el Parlamento una ley completa, no solo por el tema de la apertura de los colegios escolares en verano, sino de la atención general al conjunto de situaciones de emergencia social para evitar que nadie esté en una situación en la que pueda llegar a pasar hambre o se le corte la luz o se obtenga pobreza de cualquier tipo. Y planteamos siempre, primero que con una modificación del modelo de impuestos en el que recuperemos los impuestos que les regalan a los más ricos, el de patrimonio, los beneficios fiscales cuando compras un uniforme para llevar a tu hijo al colegio privado, etc. todos esos beneficios que le dan a familias más ricas, podríamos hacer cargo de este tipo de programas globales que atendiesen desde luego la emergencia. Yo creo que no es razonable que un gobierno regional como Madrid permita que haya familias enteras que no pueden comer. Es una vergüenza. Hay tres medidas fundamentales que tendremos que abordar desde el gobierno municipal, la primera, la deuda. Una deuda que sabéis que Madrid está en el top, gracias a Gallardón, a los sobrecostes de muchas obras. Y tendremos que hacer ahí una auditoría ciudadana y decirles que hay una parte que tocará negociar porque el ayuntamiento no puede perder su función social. Un segundo eje serán los contratos con las empresas que han privatizado los servicios públicos y tocará remunicipalizarlo. Y el tercer eje es la democratización, respondiendo a tu pregunta. Y están muy relacionadas porque aquí vamos a tocar intereses de fondo, intereses poderosos. ¿Os acordáis hace unos cuantos años cuando el tamayazo, todavía no habían hecho todo el negocio que habían hecho y la que montaron y lo que fueron capaces de mover? Pues ahora tenemos que estar con mucho cuidado cuando nos tiren a la vía del tren o nos hagan alguna gracia, ¿no? Porque claro, es que cuestionar todo lo que han acaparado durante estos años costará mucho. Y eso solo lo vamos a poder hacer si movilizamos a la mayoría social que está sufriendo sus políticas. Y eso no lo podremos hacer si no es con democratización y con la convergencia. En muchos ayuntamientos de otros países, en París por ejemplo, las alcaldías son de distrito. Es una propuesta que nosotros siempre hemos defendido y además, bueno, si la izquierda siempre gana en Vallecas porque tiene que venir un señor teletransportado, importado, ¿no?, para imponer una forma de hacer las cosas, una relación con los vecinos. Son cosas que son inconcebibles, ¿no? Y es una propuesta que tenemos que luchar. La descentralización para democratizar. Y hay políticas como la de los presupuestos participativos, la rendición de cuentas en asambleas ciudadanas, la revocación de cargos o al menos su fiscalización. Medidas que tendremos que llevar a cabo y que solo se pueden hacer a nivel de barrio y a nivel de distrito. Por lo tanto, será básico que avancemos en esa dirección. Hay experiencias en ese sentido. Claro, que estos señores, lo mismo que han dejado todo atado y bien atado con los contratos, con la deuda, también nos han modificado la ley de bases de régimen local. O sea, que ha intentado todo dejarlo muy atadito para que no lo movamos. Tendremos que movilizarnos y exigir cambios en profundidad. Pero en esa línea creo que debemos de avanzar. Y la convergencia, por todo esto que he dicho, no solo es una necesidad, es que será imprescindible. O sea, va a ser una necesidad para que ganemos. Y por eso es la fuerza de ese nombre. Hoy, como nunca, podemos echar al Partido Popular y derrotar al bipartidismo, que son los que han hecho las políticas de recortes. Hoy, como nunca, tenemos esa oportunidad. Y todos nosotros, todas las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, la ciudadanía que participa, tenemos que exigirlo al conjunto de quienes intervenimos. Y habrá que darle mil vueltas a las formas, a cómo nos sentimos todos representados y todos cómodos. Pero ese es el camino. El otro día presentamos Ganemos Madrid. Y ahí fue un exitazo. Yo creo que muchos de vosotros estuviste, o a lo mejor fuiste de los que tuvieron mala suerte y se quedaron en la calle, porque no cabíamos. Yo creo que esa expectativa no la podemos malograr. Cada uno que responda con sus actos, con sus decisiones, nosotros estamos dando un paso al frente, lo vamos a seguir dando y, cueste lo que cueste, vamos a conseguir esa unidad. Porque sin unidad y sin convergencia, no solo no ganaremos, sino no tendremos la fuerza suficiente para imponer esas medidas que tenemos que garantizar. Cuando les toquemos sus contratos, cuando les toquemos su deuda, cuando pongamos en marcha mecanismos de participación, nos echarán los perros, nos echarán la represión, nos echarán los jueces. Y eso solo seremos capaces de pararlo si somos mayoría en las instituciones y en las calles. Y eso es de lo que se trata y eso es lo que tenemos por delante. Y vamos a echar toda la carne a la salud. A ver si vosotros me podéis explicar que el faraón quitó los abogados de oficio. Y yo tengo dos juicios, he pedido abogado de oficio y no tengo derecho a él. Y cobro 600 euros de pensión. Y me lo han terminado. A ver si vosotros me solicitan la explicación. Porque este señor que tenía tanta dignidad, se va y va a ganar 8.500 euros. Pues vayos, no vayos, no vayos, no vayos, no vayos, no vayos. Así que, y no quito los abogados de oficio. Así que quisiera saber a ver si vosotros habéis alguna cosa. Y si no, en ponerlo en la Asamblea de Madrid. Porque la Asamblea de Madrid es la que tiene la discompetencia de eso. Gracias. Bueno, yo agradeceros a los que os presentáis a las primarias este hecho. Porque parece que ahora un partido que no tenga primaria no es democrático. Yo pienso que la democracia luego hay que hacerla influyendo en la vida real de las organizaciones. Pero bueno, mi pregunta era, Mauricio, no sé si a la concentración del otro día del no fuimos delito, te fuiste antes de que empezaran las detenciones. Bueno, yo iba con mi amigo Ramón, que no hay uleta, lleva coleta, yo no, yo voy vestido convencionalmente. Y entonces, sorprendentemente, la policía, cuando había terminado la concentración, cuando nos estábamos yendo a tomar unas cervezas o esto, pues le tocó por detrás y le dijo, tú, y le cogió el carnet y esto como a otros. O sea, un abuso, una vergüenza. Puse un correo a Tania y a Cayo, porque como iban a salir por la noche la tele, por si podía decir algo y esto, ¿entiendes? Entonces, bueno, no vino al caso, pero os lo digo porque son cosas que si no las vive uno, siempre dice mensaje, no sé qué, una vergüenza. Lo del otro día al final es que indiscriminadamente, vamos a tomar la calle, pero con esas intimidaciones continuas. Pero ¿por qué lo del otro día? ¿Por qué? Es que no hubo ninguna razón, tú estuviste, fue todo lúdico, todo bien. ¿Por qué al final hay que coger 108 carnet para intimidar y a dos llevárselos a la comisaría porque no lo llevaban? Pues lo digo, es verdad, como tú sabes. Hola, buenas noches. Esto es una pregunta para Mauricio, para Tania y a la vez. Pero yo me dedico a... bueno, vivo en la calle, trabajando. Bueno, Mauricio, Izquierda Unida es consciente de la cantidad de edificios públicos que hay en Madrid totalmente abandonados. Te voy a decir solamente, que me viene en cara a la memoria ahora mismo, el edificio del Nodo, tapiado totalmente las ventanas. El edificio que hay en Alberto Aguilera, que es muy bonito. Y por ejemplo, en plena calle Goya, hay un edificio pequeñín, mudéjar, muy bonito, metido en un patio, que preguntando resulta que es un hospital antituberculoso, en plena calle Goya. Habiendo tantísima gente en la calle, yo no lo puedo entender. Y te podría decir muchísimos más edificios. Izquierda Unida tiene un listado de la cantidad de edificios públicos que están cerrados a cada canto. ¿Y qué piensas hacer con ellos si llegan a la alcaldía? Porque, ya te digo, algunos están en Alberto Aguilera, en Goya, en sitios que valdrían muchísimo como una utilidad pública y social. Digo yo. Porque están cerrados a cada canto y sin nada que diga que esto es una propiedad pública. Simplemente tapiados y ya está. Gracias. Soy joven, trabajo en el sector del comercio, recientemente estoy formada, soy maestra de educación primaria, tengo bastantes horas de formación adicional. Y, bueno, el contrato que tengo son de nueve horas y trabajo todos los días. A mí me gustaría saber qué va a hacer Izquierda Unida contra la precariedad laboral y el abuso en este sentido. Bueno, una de las gracias de Gallardón fue promover una nueva ley de justicia gratuita que tiene fundamentalmente dos orientaciones. Cargarse el turno de oficio poniendo unos requisitos prácticamente imposibles y privatizar y hacer un negocio del mismo. Así es que no me extraña las prácticas que has vivido porque lo estamos sufriendo cotidianamente. Y la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que es el consejero encargado de la materia, todo el rato protestando de la cantidad de recursos que tienen que invertir, que es imposible, y lo que están haciendo es recortarlo por toda la vía. Y tienen esa obsesión por eliminar el turno de oficio que muchas veces no se vive como otros recortes, pero que es fundamental. Porque si te quitan el derecho a recurrir a la justicia, si te quitan el derecho a reclamar tus derechos, te están inhabilitando para el resto. Aquí en el Ateneo tenemos a Antonio Segura, que ha encabezado las luchas de los abogados del sector de la justicia en contra de esta reforma. Así que yo creo que es un aspecto muy importante que no debemos de olvidar y que tenemos que también mantener en nuestras plataformas de lucha. La criminalización de la protesta social es un hecho y esto no es una improvisación. Tiene todo un entramado desde normativas de la Unión Europea y han ido medida a medida planificando y extendiéndolo a todos los niveles. Saben que con sus medidas, con sus políticas, va a haber descontento, va a haber protesta y por eso quieren blindarse con este tipo de prácticas. Tenemos por delante la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y frente a ello tenemos que decir que ni nos callaron ni nos callarán. Ni nos callaron ni nos callarán y seguir movilizándonos. La señora Cristina Cifuente, que es muy lista y que hace estas cosas, de perseguir a los que se manifiestan, ponerles multas, hostigar el ejercicio de los derechos y al final se encontró con una querella y con otras cuantas que tiene pendientes. Así que con esto yo creo que hemos que sacar de conclusión y paradoja que frente a su represión, a seguir movilizándose y a contraatacar con recursos, con denuncias y exigiendo nuestros derechos, que no nos recorten nuestra libertad a movilizarnos. Este me va a ser muy importante porque se va a aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana, va a haber muchas acciones. Entonces os invito también a participar y sobre todo a responder. Hay muchos colectivos contra la represión, los que trabajamos en este ámbito pues estamos también para eso, para responder y que ninguna agresión de la policía, ninguna represión quede sin respuesta. Y por último, con el tema de los edificios vacíos, con el tema de los solares, bueno, esto forma parte del despojo, del robo que os hablaba antes. Es que no solo es que hay muchos edificios vacíos, es que hay muchos edificios que dejan, que llevan casi al punto de la ruina para posteriormente hacer un negocio con ellos. La operación ahora mismo en Canalejas es ejemplar. O sea, van a hacer un destrozo de una parte importante del centro para construir un mini Eudovegas, como no pudieron hacerlo con el negocio ese que querían hacer y que les salió rana, pues ahora quieren hacer ahí hoteles y convertir a la ciudad en una especie de monstruo, sin ningún tipo de planificación. ¿No está parado eso? No, no, está, está, vamos, si habéis pasado por ahí, han empezado ya las obras a derribar, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de lo que están haciendo con el patrimonio de todos y con muchos edificios de valor histórico, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que hacer un trabajo de catalogar, de denuncia y de movilización, y de movilización. Forma parte también con lo que están haciendo con los edificios, con las viviendas sociales, ¿no? Para ellos no hay nada que no sea una oportunidad de negocio, ¿no? Para que no sea un objetivo, ¿no? De esas aves de rapiña, de esos fondos buitres, ¿no? Que están ahí acaparando inmuebles. Ahí que yo creo que es también muy importante que llegue tu pregunta. Sí, pedirle disculpas a Pedro porque no vi tu correo, la verdad, lo siento. Correos atascados. Tiene bastante relación las dos preguntas, aunque no aparezca lo de los edificios y lo de la precariedad. Claro, hay una decisión política desde antes, yo creo que del tamayazo, pero el tamayazo es el mayor momento, que es que esta comunidad solo tenga una vía de desarrollo que tiene que ver con las grandes empresas que asientan aquí sus oficinas, o sea, ser el centro de una región global, una ciudad global, y la especulación urbanística. Por tanto, en la especulación urbanística, la acaparación de edificios, el cerrarlos, el no utilizarlos, el tener edificios públicos pero estar pagando alquileres, el abrir edificios nuevos o construir edificios nuevos mientras se tienen cerrados, forma parte de los procesos especulativos, igual que construir viviendas que nadie ocupa y acapararlas en manos de un banco, impidiendo que sea un uso de intercambio. Y sí, Quiero Unida tiene un listado de edificios públicos que están abandonados. Y luego yo creo que hay una cosa que se está haciendo muy interesante en Chamartín, que lo hace la gente de la Asociación de Vecinos y del 15M y también gente de Izquierda Unida, y que creo que es una tarea que deberemos empezar a trabajar también desde las instituciones, pero desde el trabajo de los barrios, que es señalar cada uno de los espacios de la ciudad que han sido objeto de especulación o que quieren ser objeto de especulación. Está ahí Jorge, que es concejal del ayuntamiento a día de hoy. Yo creo que Botella quiere hacer un acelerón para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana precisamente para eso, para intentar dejar bien atado cuáles son los sitios que han señalado para seguir haciendo el mismo negocio. Y digo que está relacionado con el otro porque en un modelo especulativo y de financiarización, el objetivo fundamental tiene que ver con una precarización del empleo y por tanto con una desarticulación de los derechos laborales. Está por ahí Luisa también, que es abogada de comisiones y que decía cuando se aprobó la última reforma laboral que además de todos los procesos precarizantes que han tenido las cuatro reformas anteriores, incluidas la del Partido Socialista, esta además lo que hace es romper definitivamente la posibilidad casi jurídica aparte de la negociación colectiva de poder reclamar tus propios derechos. Y yo por tanto, nosotros, que eso es competencia estatal, pero hay una clave fundamental en eso que es las reformas laborales tienen que derrogarse, tiene que volverse a una regulación laboral que proteja a la parte débil de la relación. Es que esta locura en la que han intentado convencernos mayoritariamente de que es mejor que un trabajador negocie con su patrono directamente en lugar de tener una protección global, es que el patrono me puede despedir, entonces no negocio en igualdad de condiciones. Yo creo que con esto también hay que empezar a hacer mucha pedagogía porque hay para mí dos objetivos de desarticulación fundamentales que es el poder local y los sindicatos. Y es verdad que los sindicatos, como otras instituciones, han cometido errores, han abandonado una parte de trabajo que se ha dado con el cambio productivo, que yo creo que hay que hacer una reflexión interna a eso, pero los sindicatos son imprescindibles porque si no pasa eso. Y además del tema de la reforma laboral, todo lo que tiene que ver ya con directamente esclavitudes, que no tienen marco legal posible, solo se resuelve con otra cosa que también la Generalitat siempre ha reclamado, que es un reforzamiento de la inspección. Y que pueda, de alguna manera, si un empresario sabe que te puede tener trabajando 12 horas diarias en lugar de nueve de tu contrato y no pagarte pagas ostras y que no pase nada, la impunidad empresarial ante el abuso, yo creo que es una de las claves de que se siga produciendo. Pero insisto en que también hay una desarticulación de la lucha sindical que yo creo que hay que retomar y que hay que volver a trabajar en esa línea. A ver, esa marea blanca, y que se anime también el AMPA del Javier Miguel o el Ateneo o Teleca, no me creo que no le vayan a hacer una pregunta. Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por lo menos por plantearnos una alternativa, por ver una puerta a gente que durante mucho tiempo nos ha frenado en algunas ocasiones la desesperanza, la desorientación y un malestar interno que no sabíamos que analizar. Es muy fácil lo que han estado haciendo durante esta última legislatura que es desmontar. Desmontar cosas es lo más sencillo del mundo porque basta con vaciarlas de contenido y eso es lo que han estado haciendo. Y esto es lo que ha ocurrido, yo soy médico y entonces es lo que han estado haciendo con la sanidad. Han vaciado de contenido las situaciones y se va a tardar decenios en volver a estar en la situación de hace dos años, no es nada más, de hace tres años. Esa es la verdadera situación. Y sobre todo en la atención a las minorías. Y qué decir aquí, en Vallecas, aquí en Vallecas, la atención a las minorías en salud mental. En salud mental, en el centro de salud mental de Puente, en el centro de salud mental de Federica Montseño. Y sobre todo ya, para colmo, las situaciones de infancia y adolescencia. Absolutamente, absolutamente denigrante. La situación está en que somos los recursos humanos los que podemos dar salida a esta cuestión. La falsedad de que quieren ahorrar quedan sin servicios a la población, no se lo saben poner y desde luego no queda mal el dedio que se vayan, por favor. Que se vayan. Que no queremos que sigan. Que estos son nuestros derechos. Son nuestros servicios. Vamos a ir a animaros porque Javi y Mauricio tienen que marcharse a Villa de Vallecas que tienen un encuentro ahora en la cafetería La Calesa. Y bueno, pues tienen que marcharse. Así que si os parece, hacemos la última ronda de intervenciones para que puedan contestaros. Yo acabo de llegar, pero hasta mi madre me ha comentado que habéis estado hablando del tema de escuelas infantiles. Yo soy educadora infantil, llevo 10 años trabajando en la escuela infantil. En estos últimos 5 años las subvenciones se han recortado un 70% a escuelas infantiles, lo que ha implicado recortes, sobre todo en personal educativo. Con la subida de la ratio, que por ejemplo en un año antes eran 12 niños, ahora son 14, y en dos años antes eran 16, y ahora son 20 niños en dos años. Que en muchas escuelas están simplemente con una educadora y un apoyo para toda la escuela. Entonces yo quiero saber si sale Izquierda Unida, se podrían recuperar esas subvenciones a escuelas infantiles, y si se podría hacer algo para que no le dieran a escuelas infantiles a empresas como CLECE, EULEN, que son empresas de limpieza, que yo no sé qué pintan en educación, porque solamente quieren sacar beneficio. Beneficio que se va recortando en personal, en calefacción, en comida, en otras cosas que es que de ahí no se puede recortar. O sea, yo sé de escuelas que lo que están haciendo es recortar en comida, contratando Catherine y pidiendo un menú para cada dos niños. O sea, es que eso me parece de probable, y además habiendo subido las cuotas a los padres. O sea, los padres pagan más y los niños tienen muchísima menos calidad en educación. Entonces yo quiero saber qué hay Izquierda Unida al respecto de eso. Venga, pues ya la última, la última palabra. A mí se me oye bien, yo creo. La pregunta es, los... No. La pregunta es, los otros... Sí, que se presentan por Izquierda Unida a las primarias, ¿tienen el mismo proyecto de vosotros de presentarse con Canemos y en el mismo sentido con vosotros o tienen otros plazamientos? Porque hoy la prensa y la radio han dicho cosas en ese sentido un poco confusas. que se presentan en el mismo sentido que se presentan en el mismo sentido. Bueno, pues antes de pasar la palabra a los ponentes para que os contesten y ya cierres de todo el todo, recordaros que si queréis participar en el proceso de primarias tenéis que inscribiros como simpatizantes y luego ir el día 30 de noviembre de 9 de la mañana a 9 de la noche a depositar vuestro voto por Tania y por Mauricio en la sede más cercana a vuestro domicilio. Si vivís aquí en Puentes Vallecas la sede más cercana es la de Sierra Carbonera 32 y recordadme la dirección de Villa de Vallecas Si vivís en Villa de Vallecas es la calle Real de Arganda No, no, de Sierra es la de la Calecha San Jaime 1 es donde tendríais que ir el día 30 de noviembre a depositar el voto y ahora donde tendríais que ir a las 9 si queréis acompañar a Mauricio y a Javi a tomar algo a Villa de Vallecas sería la cafetería de la Calecha Inventamos el bar y les asustamos el cesta Bueno, has dicho una cosa en sanidad que es muy importante aparte de que obviamente han desmontado y es más fácil desmontar que montar no sé dónde se me ha ido el médico se me ha ido ah, vale han mencionado el tema de salud mental yo creo que hay una cosa básica y es que uno de los elementos claves del desmonte de la sanidad es entender que la sanidad pública solo tiene que atender los elementos mínimos de urgencia y mínimos casi de caridad y yo creo que hay elementos como conquistados como derechos fundamentales de esa idea de salud pública y de sanidad como no solo el tratamiento de la enfermedad sino la ausencia de la misma que cosas como la salud mental y entender que alguien que tenga un problema psicológico no puede depender de tener mucho dinero para ser tratado pero a ese camino quieren caminar a mí me preocupa un montón también por lo que tú has planteado porque hay un montón de adolescentes y de chavales que desmantelar esos servicios es dramático para toda la consecuencia de su situación familiar y el tema de las escuelas infantiles que has preguntado ah bueno y el tema de la sanidad yo es que creo que el mayor error que se comete durante mucho tiempo es no dejar la sanidad a los profesionales y a los usuarios que son quienes tienen que ser protagonistas y el tema de las escuelas infantiles escuelas infantiles tienen primero para empezar nosotros concebimos que las escuelas infantiles debería ser parte del sistema obligatorio porque entendemos que la escuela infantil no es la etapa donde dejas aparcados a tus hijos sino que forma parte imprescindible de la formación que además por la más sin ri es imprescindible una buena red de escuelas infantiles para garantizar la conciliación de la vida personal y laboral y sobre todo para una cosa que se habla poco y hoy me decía alguien que deberíamos hablarlo más y es verdad para garantizar que este país sigue teniendo futuro porque claro caída de los índices de nacimientos vamos natalidad gracias tiene que ver también con una inviabilidad económica y de condiciones personales para poder tener hijos pero es mucho más importante entender que la escuela infantil para nosotros es parte del sistema educativo debería ser obligatoria y en lo que compete a la comunidad de Madrid fíjate si se pueden hacer cosas las escuelas infantiles pueden ser gestionadas por empresas como CLECE y pueden acabar en esas manos porque hay un real decreto que cambia los mínimos que es del año 2008 que cambia los mínimos necesarios para poder abrir y a partir de ahí no solo es que la gestione CLECE es que puedas ver una escuela infantil que concierta a la comunidad de Madrid en una terraza en un garaje en unas condiciones que realmente son a palacaniños además de eso es de la comunidad de Madrid de quien depende la inspección educativa que debería estar vigilando cosas como lo que tú dices de los comedores y que no lo hace no solo no lo hace sino que yo cuando les pregunto que evalúen las consecuencias educativas de los últimos cambios de pliegos por ejemplo en las nubes en retiro y otras tantas que han cambiado dicen que eso no son competencias subidas porque la escuela es municipal y que dices ya pero es tu competencia la inspección pero no va con ellos además de eso nosotros entendemos que no es un elemento de subvención de la escuela pública o sea de la escuela infantil sino que debería formar parte de la estructura de la educación pública y que por tanto debería estar siendo un derecho básico y que no es que haya que recuperar las subvenciones sino que hay que progresivamente aumentar las plazas de escuelas públicas y desde luego una de las claves fundamentales es entender que quien ha desarrollado las mejores redes de escuelas infantiles en Madrid son las cooperativas de profesionales que han sido capaces de hacer proyectos educativos muy por encima de la calidad de lo que se exigía a una parte de la institución educativa que no era pública o sea que no era obligatoria yo creo que hemos tenido escuelas infantiles impresionantes con profesionales de la hostia y que es una pena que progresivamente las familias se hayan vuelto de vacaciones y se hayan encontrado escuelas infantiles grises con gestores que les importa muy poco lo que eduquen a sus hijos y con profesionales a los que tienen profundamente precarizados y por tanto sí claramente es una prioridad para nosotros ya ya han subastado las últimas las han subastado al mejor postor para niños desde los 3 años más que saber inglés lo que necesitan es recibir cariño y tener más profesionales que les importa que hay niños que no saben ni hablar y lo que les importa es que hay gente que se habla de inglés y que tenga dinero en casa no les importa general les importa quitárselo de encima y que lo gestione una empresa lo cual por lo que no subasta pero sí, sí estamos de acuerdo nosotros nosotros somos nosotros somos gente nosotros somos gente disciplinada lo digo para responder a la pregunta de la compañera y lo que después de un debate decide nuestra organización para nosotros es ley y la apuesta por ganemos es una decisión que hemos adoptado y que llevaremos hasta el final seguramente será para algunos compañeros un proceso difícil porque vivimos un momento histórico que va a requerir crear espacios de organización mucho más amplios de los que hemos conocido y eso pues siempre es difícil no es difícil pasar a tener asambleas de 20, 30 personas tener asambleas de 100 personas gestionarlo pues hay que hacerlo con generosidad pero también sabiendo que o lo hacemos así o perderemos esta oportunidad entonces mi respuesta es lo que estamos eligiendo ahora con las primarias es quien puede contribuir mejor a ese proceso de unidad quien puede contribuir mejor por su experiencia por su posición ahora bien la política el programa la orientación la decidimos en la organización la decidiremos entre todos la respetaremos estoy convencido que lo haremos como una como una sola persona añadir simplemente a lo que ha contestado Tania sobre las escuelas infantiles y lo ligo con más cuestiones yo creo que desde el ayuntamiento una de las medidas que tenemos que llevar a cabo para romper esa oligarquía que se ha creado y esos intereses de unas pocas empresas es desarrollar una nueva política de contratación donde las condiciones económicas no sean las únicas donde se pongan en valor pues el carácter de la iniciativa social el contenido de la actividad desarrollar no puede ser que una constructora esté monopolizando los servicios sociales o la educación infantil yo creo que eso es algo muy importante para diversificar también y para romper ese monopolio que es lo que además les está llenando los bolsillos porque además es que este tipo de gestión no es más barata o sea lo que se ha demostrado por ejemplo la limpieza es que los barrios llenos de basura pagamos lo mismo o más por las por la a las empresas y al final quienes lo pagan somos todos los madrileños y los trabajadores en unas condiciones lamentables así que yo creo que eso es muy importante y lo podremos hacer desde el ayuntamiento es muy difícil porque vamos a a tocar intereses poderosos pero con esto acabo y lo he recordado otras veces en otras reuniones cuando se empezó a resistir contra los desahucios contra los que se estaba viviendo cuando estaba Aida, Akinatoa Rafa Mayoral unos poquitos que se morían con este tema la gente nos miraba en muchos sitios nos miraban como enloquecidos eso es bueno pedir un alquiler social renegociar con los bancos decirles que esto es imposible y primero y primero fuimos capaces de pararles en la calle poniéndonos delante y en la puerta a la pura fuerza decir que no que no que no luego cuando esto se generalizó al final los bancos tragaron los bancos dieron con donaciones de la deuda y dieron alquileres sociales porque veían que era imposible gestionar esto con todo esto quiere decir que por muy difícil que sea si se puede aplausos aplausos